Pues mira tú, como te ríes, como juegas tú, con la esperanza que yo he puesto en ti, con todo lo que yo en ti creí. Es lo mejor, tengo en la libre, si tú vas a ser el hombre aquel, ay que siempre quise ver, déjame conectar mi teléfono que si no voy a valer pito. Gracias por las reacciones chicos, gracias por reaccionar, son muchas sus reacciones, gracias. Gracias, muchas gracias, gracias. Tengo un pincho de su madre, que parecen dos, que parecen dos, dos pinches de desmadres. Alexis López, saludos mi amor. Paula Sánchez, saludos Paula. Maia Ávila, saluditos. Sonia Vera, saludos. Silvia Ortega, bonita noche mi amor, como estamos en esta noche espectacular. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No entiendo. Sara Pastor, saludos, libertad, saluditos. Socorro Luna, gracias mi amor, otro fuerte abrazo para ti. Vamos a emputecernos esta noche, porque esta noche suena prometedora. Suena prometedora chicos. Rebeca, gracias mi amor, gracias por las estrellotas, gracias, 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 pásale usted a lo barrido. Sole, saluditos mi amor, como estamos en esta noche espectacular. Noche de sabadito, noche de irnos a trabajar. Déjenme les cuento mi día, mi día, pues hoy no, no fui a comer porque estoy a dieta. Me acabo de poner a dieta porque me di cuenta que estoy aventando mucha panza. Es cierto. Héctor Valdés, gracias mi amor por las estrellas. No chicos, me levanté, me levanté súper tarde hoy. Ayer me quité temprano de la hora, fíjate hasta eso. Me quité a las 5 de la mañana. Pero este... Porque tenía ahora un compromiso, un compromiso. En una fiesta. Yo casi no voy a fiestas, fíjate. Yo casi no voy a reuniones, no voy a esas cosas. Pero la verdad que estos chicos me caen muy bien. Son mis amiguitos de bars. Y este... Y anda un amigo aquí también de afuera. Y pues iban a ir todos a la fiesta, ¿verdad? Una comida más que nada, una carne asada. Y pues me fui con ellos a comer. Estuve ahí como desde las 6 hasta las casi 9 de la noche. Me quité. Y pues nada más llegué a mi casa prácticamente a lavarme el tamal. Y ya estoy aquí con ustedes. Por eso no me conecté hace rato. Porque pues estaba platicando con ellos. La primera vez que voy a su casa. Este... Muy padre. Hay una carne riquísima. Una carne asada riquísima, chicos. Estuvo deliciosa. El chico es de El Salvador. ¡Diva colombiana! Güey, sí, ya quiero aventarme unas vacaciones para allá. Aunque sea entre semana. Bueno, tú siempre vas entre semana también. Ya quiero aventarme unos días para Miami, güey, ya. Estoy en eso. Este... ¿Y qué más te iba a decir? Oh, sí. Y pues estuve con ellos un rato. Súper padre. Una carne. ¡Dios mío! No, tú no eres estúpida. ¿Por qué me haces esto? Una carne súper, 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 súper. Súper deliciosa. Muy, muy suavecita la carne. Que me acabo de enterar que la golpearon la carne. Yo no me recordaba que golpeando la carne. Se hace suave. Antes de marinarla y cocinarla. Tienes que golpear la carne. O sea, la carne estaba deliciosa en su punto. Y el chico, un chico es de El Salvador. Y el otro es de Colombia. Y el otro es de Perú. Fíjate. Y yo mexicano. O sea, habíamos una mezcla ahí de colores y sabores. Y estaba... Hizo un, este, un ceviche. Un ceviche salvadoreño. ¡Qué rico ceviche, güey! Sí era ceviche, sí, ceviche. Porque dijeron ceviche. No, no era... No era coctelera, era ceviche. Un ceviche súper, súper, súper delicioso estaba el ceviche. Como con un colorcito rojo o algo así tenía el ceviche. Pero estaba de nervios. Con sus respectivos chips, estaba muy, muy rico el ceviche. Así es que ya conozco el ceviche salvadoreño. Ya conozco el ceviche salvadoreño. Delicioso, por cierto. Nunca me imaginé probarlo. ¿Qué dice? ¿Qué dice, Suña? Guadalu, 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 guadalu. Lávate. Lulo, ya me lavé el tamal. Ya me lo lavé. Por eso ya estoy aquí entamalada. Ajá. Bueno, estaba delicioso el ceviche, chicos. Y la carne, no se diga. Hicieron como una clase de pico de gallo también. Y una sopa así como de coditos. Estuvo espectacular la comida, la verdad. Y con plática así. Uh, más rica estaba la comida. Súper delicioso estaba. Y pues ya llegué a mi casa. Me lavé el tamal. Y ya estoy aquí hablando cositas. Cositas y más cositas. De los ayeres y de los antieres y de todo. Ahora sí va a pasar el chisme. Y sí va a pasar el chisme, chicos. Hay ustedes que no me conocen, ¿verdad? Ni nada. Y ayer, bueno, hoy me acabo de enterar. Hoy me acabo de enterar. Sin saber. Que hace años yo hice un cambio. Yo ni sabía. Me acabo de enterar, ¿ok? Que hace años este. Yo hice un cambio exactamente en el 2014. Yo hice un cambio en la corporación. De Pride aquí en Las Vegas. ¿Por qué fue ese cambio? Porque en el Pride aquí de Las Vegas. Nunca había existido. Un latino representando el Pride latino. Nunca había existido un latino. En representación del Pride. Porque imagínate. Es el Pride de Las Vegas. Eso es. La travesti que lo representa. Pues está representando toda una comunidad, ¿verdad? Está representando toda una comunidad. Que viene siendo la comunidad LGBT. De Las Vegas, Nevada. En toda la historia de Las Vegas, del mundo gay y todo. Nunca había visto una representante latina. Y mucho menos mexicana. Y resulta que hace años, para ser exactos. En el 2014. En el 2014. A mí me... Creo que no me les conté esa historia. Más o menos. A mí me eligieron para ser la representante de Pride. Y obviamente, como yo sé la historia de Pride. Y aquí de Las Vegas. Yo me quedé como que serio pedo, güey. Serio pedo. Yo voy a ser la primera en representar el Pride. Cuando no han querido. No han permitido. No se ha podido. X motivo, razón, circunstancia. No la sé. No ha habido ninguna latina representando el Pride de Las Vegas. Y me dijeron, pues sí. Pero pues queremos que seas tú. Si decides hacerlo. Aquí está el contrato. Aquí está todo tu compromiso. Que tienes que hacer durante todo el año. Eventos, viajes, etcétera, etcétera. Este. Y pues ya está. Nomás ten que lo firmes. Y... Y seguimos con lo que sigue. Y yo así como que... Todavía me di el lujo yo. Porque la verdad me di el lujo de pensarlo. Dije, ¿sabes qué? Lo voy a pensar. En esa época yo tenía pareja. Le dije, ¿sabes qué? Este, déjame pensarlo. Y yo te aviso. No sé, a más tardar. No sé, a unos dos días. Y me dijeron, ok. Procura que no sean más de dos días. Y yo, ok. Claro. Perfecto. Yo te aviso. Pasaron los dos días y me contactaron. Y me dijeron... What's up, lady? Me dijeron, entonces, ¿qué paloma? ¿Qué decidiste? Y pues yo con mi pareja decidimos que pues sí lo iba a hacer. Sí lo iba a aceptar. Y pues ahí tienes. Acepté. Acepté ahora sí, digamos, la corona o el reinado. Lo acepté. Y este... Y cuando yo andaba... Ya en el relajo. Viajando y todo con lo de Prime. Como que se dieron cuenta. ¡La werever! Ah, la werever fue la primera latina. Bueno, la primera latina del... Mis Orgullo Latino, ¿verdad? Este... Y después de ahí... Este... Como que se dieron cuenta que los latinos... Pues somos unos chingones, ¿verdad? Somos unos chingones porque los latinos... Somos chingones, güey. Los latinos no gobernamos el mundo. Porque estamos bien... Güeyes de repente. Todo nos da miedo. Pero somos unos chingones. Y se dieron cuenta pues que los latinos... Jalaba mucho, güey. Que los latinos somos bien chichalacheros... Y somos bien fiesteros... Y somos un desmadre, güey. Somos un desmadre. Y como que se dieron cuenta pues que... Que sí jalaba. Ellos hicieron... Hicieron este su plan. Ellos hicieron su plan. Pero le salió mal al... Al este... Al... Al... Director. Al presidente. De la organización. Porque... El plan era de que... De que yo iba a dejar de... De estar representando... Pues Miss Gay Pride, ¿verdad? Miss Gay Pride Las Vegas. De todo lo que es americanos y todo. Y... Querían... Que yo tuviera la... La primer corona. Porque iban a iniciar un... Un este... Un Pride Latino que se llamaba... Miss... Orgullo Latino. Orgullo Latino. Se llamaba el... El... El este... El Pride se iba a llamar... Orgullo Latino. Todo lo que era nada más... Acerca de los latinos. Pero resulta... Que ellos no contaban con mi astucia. Que yo decidí con mi pareja... Irnos a vivir a Yucatán. Este... Nosotros decidimos irnos a vivir a Yucatán. Y pues... Ahí tienes que yo les dije que pues que no... Que yo no podía este... Aceptar la corona ni nada. Porque pues yo ya no iba a vivir a Las Vegas. Me mudaba de... De país ahora sí. Me mudaba de país. Gracias. Le agradecen mi amor. Carmen López. Saludos hasta Ecuador. Y en este... Pues en eso decidieron que... Que la primer... Este... Orgullo Latino. Miss Orgullo Latino. Iba a ser la Whatever. Que anda por aquí. Ahorita en el en vivo. Y ella fue coronada como Miss Orgullo Latino y todo. Pero pues como que no... Se desilusionaron porque... Realmente este latino... No apoyó como teníamos que apoyar. Porque de repente... Somos bien así bien fiesteros y todo. Pero de repente bueno... Tenemos que apoyar ciertas cosas. No las apoyamos. Por X motivo, razón, circunstancia. ¿Verdad? El caso es que el evento no tuvo el... El... El apoyo esperado. Pues se desilusionaron. Y... Y decidieron ya no hacerlo. ¿Tú fuiste la tercera, Whatever? ¿Quién? No. ¿Quién fue la primera? Oh, Orgullo Latino. Fue la... Fue la Candy, ¿verdad? ¿La primera fue la Candy? Sí, es cierto. Estoy mal yo en la historia. Espérate. Estoy mal en la historia. ¿Fue la Candy, güey? No, Whatever. La... 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 La Chichi for Orgullo Latino. Sí es cierto. La Chichi después la Candy. Después tú, ¿verdad? Ajá. Mira, qué bueno que estás ahí para que me... Para que me rectifiques. ¿Por qué? No sé por qué yo tenía en la mente que eras tú, Whatever. Soy nueva viendo tus videos. Perla. Saluditos, Perla. Sí, creo que fue... Ajá. Sí. Algo así. La Chichi no la... Ándale. Sí, es cierto. Sí, es cierto. Sí, es cierto. Fue la Chichi. Solo decidieron que la Chichi va a ser la... Pues la representante de la Latinoamérica y todo, pero además fueron tres años. Porque no... Que fue la Chichi después de esta chica que se llama Candy. Y después la Whatever. Sí, es cierto. Pues vieron que no tuvo el apoyo este esperado y lo intentaron tres años. Y de ahí decidieron quitarlo. Solo resulta que este... Hoy va a haber un evento en otro bar. Va a haber un evento, va a ser la coronación. Va a ser la coronación de la primera. Ahora sí, prácticamente no viene siendo de la primera. Pero entre comillas sí, porque el concur... El evento ya se llama Miss... No, se llama Pride Latino. Ya se llama Pride Latino. Ya no es Orgullo Latino, ya es Pride Latino. Llevo el mismo nombre de Pride. Pero ahora sí, Latino. Va a ser un Pride Latino completamente. Y pues es una conocida mía, una amiguita mía. La que va a ser coronada. Y ella me invitó a que fuera yo hoy a este evento. Aunque sea tarde. Pero que tengo que ser acto de presencia. En este lugar. Porque yo así como que... ¿Y eso por qué? ¿Por qué es que yo tengo que estar ahí? Le dije... Si yo trabajo, güey, no mames. Yo tengo que trabajar. Por lo menos que sea que llegues tarde. No importa. Que no sé qué. Pero tienes que estar ahí. Porque eres una pieza importante. Blah, blah, blah. Y yo, ahora... ¿Pieza importante de qué, güey? Ni que fuera un rompecabezas. Y ya me dijo... No, es que me acabo... Apenas ayer me acabo de enterar. Cómo estuvieron las cosas del... Del evento de... Este... Del evento de Pride y todo. Y le digo... ¿Cómo? ¿Cómo? Sí, porque fue que se inició lo latino y todo ese pedo y todo fue por tu culpa. Y yo... ¿El qué? Me dijo... Sí, porque tú fuiste la primera prácticamente latina y todo. Que empezó todo este movimiento. Y yo así... Bueno, gracias por... Por decirmelo, güey. Porque yo no sabía. Gracias por decirmelo. Porque yo... Ni en cuenta, mamacita. Ni en cuenta. No, sí. Para lo más que no sé qué. Que ya me contaron la historia. Blah, 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 blah. Y que supuestamente tengo que estar en el bar como para... Pues como apoyo, ¿verdad? Y yo... Pues te prometo que voy a hacer todo lo posible por asistir un rato. Pero no te garantizo nada, bebé. Porque en el bar de repente se me juntan las cosas. Se me juntan los amores y los desamores. Y no voy a dejar a un hombre. Nada más poder hacer acto de presencia. Primero la putería, mi amor. Primero la putería. Una pregunta. ¿Has maquillado a alguien? A mucha gente, mi amor. Incluidas artistas. No muchas, pero sí. Tengo el placer de haber maquillado a este... A Cat de Luna. A Diana Reyes. Por cierto, amo a Diana Reyes. Así es que, chicos, mira. Yo ni en cuenta. Que todo ese relajo había empezado por mí. Y ahora ya está a ver un Pride Latino. Me ha de sentir muy padre, la verdad. Me ha de sentir súper padre. Súper especial. Me siento un culo. Es bonito. Es bonito. La verdad. Es muy bonito. Que sin querer, queriendo, tú hagas cosas. Este. Pues para abrir nuevos caminos y todo, ¿verdad? Para las nuevas generaciones y todo. Esto pasó en el 2015. 2015. 2014. 2014. Sí, mira. Estamos en el 22. Y apenas me estoy enterando. Del desmadre que vine a hacer. No posguao. Entonces, es que me siento muy padre. Porque, pues, ahora sí va a haber un Pride Latino, 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 Latino. Que no había pasado por años de años. Y finalmente ya va a ser. Y va a ser en septiembre, chiquita. El Pride Latino va a ser en septiembre. Y mi esposo también mira tus envíos. Saludos. Se llama Noé. ¡Saludos, Noé! Emanuel, fíjate, no, mi amor. Acá en Las Vegas, en Las Vegas, somos tan pinches raros. Que hasta en esto, nosotros no celebramos el Pride en junio. Nosotros, el Pride de aquí, de Las Vegas, el Pride, el Pride, el Pride que siempre se ha celebrado. Se celebra en octubre, mi amor. Es como la segunda, tercera semana de octubre. No me recuerdo exactamente la fecha. Pero es como la segunda, tercera semana de octubre que se celebra aquí. Y es uno de los pocos, no sé si es el único o hay dos, que se celebra en la noche. Siempre es, el viernes es el desfile a eso de las ocho de la noche. Que es el desfile. Y es todo lo que hay, solamente el desfile. Como eso de las ocho de la noche empieza el desfile, por lo general. Y este, y el sábado, siempre lo eligen un parque donde ya se hace todo el festival. Donde hay shows, donde hay comida, donde hay para qué vas a caminar, tan, 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 tan. Y eso es el sábado. Siempre es dos días aquí en Las Vegas. El Pride siempre, siempre es dos días. Primer día, viernes, es el desfile. Y el sábado es ya el festival. Que traen, tú sabes, traen artistas o de repente traen chicas así, pues súper famosas, súper populares. Y ahora el Pride Latino va a ser en septiembre. Va a ser en la semana del 15 de septiembre. Se va a celebrar. Creo que va a ser 14, 15, 16, algo así. Sí, Manuel, el clima está súper padre en esa fecha, sí, sí. Que de hecho a mí me ha tocado de repente que quiero ir encuerada en el camión. Este Pride, por ejemplo, el último este que pasó. No manches, yo iba casi encuerada y había un frito. Que la verdad, güey. Yo anduve con chamarra casi hasta el final. Nada más me quité la chamarra para, o la jacket para este, cuando íbamos a pasar acerca de los, así por un lado de los jurados y todo. Ya fue que dije, encuérate. Y ya está. Que me encuero porque sí estaba súper, súper frío. Y yo soy bien pinche friolento. Súper friolento. Pero sí, se pone, se pone padre. Se pone padre. Si te gusta el desmadre, se pone muy padre. Eveline, hoy voy a hacer una mezcla. Entre, ahora sí voy a hacerlo. Hombres y mujeres. Ayer cambié mi número a última hora. No me sentí todo porque, no sé, me dio como que el bajón. Y no lo hice. Pero hoy sí voy a hacer, este, un mix de hombres y mujeres. Bailable, así, bailadito. Así que, chicos, estoy súper, o sea, estoy súper contento de haber sabido eso. Porque yo no lo sabía. Ellos sí lo sabían, pero yo no lo sabía. Y así como que, ¿serio pedo, güey? Es padre. Es padre el que hagas tú algo sin querer queriendo. Porque sin querer queriendo. Y yo se me acabo de enterar ayer. Así es que voy a hacer todo lo posible para ir a ese barón. Aunque sea tarde, como me dijeron. Aunque sea tarde, pero ya voy a un rato. Aunque sea tarde, pero sí. A ver si voy a un rato. Para hacer acto de presencia. Ay, pero es que una vez que yo me, yo me anclo en un bar, güey. Yo no quiero salir de ese bar. Y más cuando me la estoy pasando chingón. Más cuando me la estoy pasando chingón. Es que no quiero, no quiero salir del bar. No quisiera ni que cerrara. Es el último llamado para el call. A las 5, 6 de la mañana. Obviamente, yo estoy como que de verdad ya van a cerrar. Ay, no, qué horror. Serio pedo. Me hartan. La panochita de mujer que no tengo. Así que si quieren venir a Las Vegas, por ahí. ¿Cómo dice? Inspírate el título y el evento. Así como sucede en otras ciudades. Güera, pero sabes que el Pride acá es súper, súper diferente. Bueno, yo casi no he ido. Tú has ido más a Pride. Yo no, güey. Es que yo soy bien pinche aburrido para eso. Yo casi no salgo a este, a Pride, al otro lugar. Emanuel, muchísimas gracias, mi amor. Pero no es la puta batería. No es la batería, mi amor. Eso no tiene batería. Siempre me dicen lo mismo, pero... De repente le pega la loquera y pita más. Y de repente... De repente no. Pero no es la batería. Te lo juro que no es la batería. Esa cosa no tiene batería. Es de electricidad directamente. No sé por qué se la pasa pitando. Me harta. Me harta la panachita que no tengo. Ahí está. Lucy. Lucy. Lucy, no, mi amor. Nada es como antes. Nada es como antes. Todo tiene que cambiar. Vente a Argentina. La mejor carne en todos los sentidos. Che, boluda. Sí, ¿tú crees? No he tenido todavía la fortuna de probar carne argentina. En ningún sentido. Carito. Ay, sí. Pero es que yo me conozco. Yo me conozco. Yo soy bien pinche parrandero, güey. Si yo tengo algo en la vida que yo soy bien, bien parrandero. Súper, súper parrandero. Ah, ya sé. Ya sé que me voy a poner. Me voy a poner bien pedo. ¿Cuánto cobras por maquillar a una persona normal? Gracias. No maquillo personas normales, mi amor. Ni normales, ni anormales. Ya no maquillo yo a nadie en corazón. Eso lo hacía antes. Hace como, uh, 10 años atrás. Ahorita no, por falta de tiempo. Por falta de tiempo ya no, no, no lo hago. No, no puedo ya maquillar. Mar, saludos, mi amor. Joana, para esto del centro del ojo, mi amor, lo mejor es el dedo. Eso sí les puedo decir. Para esto del centro del ojo, lo mejor es el dedo. No hay cosa más maravillosa que ponértelo con el dedo en el centro del ojo. Es lo más chingón y queda súper más pigmentado. Brenda, ella está en su casa. En su casa está buena. Espero que esté en su casa. No he hablado con ella hoy. Tienes que ir un rato. Ay, no. No, sí quiero ir. La verdad que sí quiero ir. No por eso, sino para dar el apoyo. Pero es que yo trabajo. Y del bar de donde yo estoy, al bar donde va a ser eso. Nunca te han gustado las mujeres. Tienes que leer mi libro, mi amor. Ahí está la historia. Detrás del mito. Por cierto, el libro todavía no está en Amazon. O sea, se supone que ya está, pero no está. Serio, pedo, que no me vas a saludar. Beatriz, nuevo, mi amor. Perdóname la vida. Mejor es la chilena. Ay, no vamos a empezar a pelear por cuál es la mejor. Por favor. Todas son ricas y sabrosas. Todas son ricas, sabrosas, espectaculares. Siendo carne, mi amor, aunque sea cruda, me la como. Cierro los ojos y se ven de miedo. ¿Por qué? ¿A poco doy miedo? ¿Te causo miedo? No manches, güey. ¿Serio, pedo? Me parezco a Anabelo. ¡Qué cabrones! ¿Tú quieres mi libro? Ya mi libro es coming. Ya no estoy esperando que lo apruebe Amazon al 100%. Y una vez que ya lo apruebe, ya va a estar ahí a la venta. Es cuestión de un día más, quizás. Es cuestión de un día más. Gracias. Ahí está viendo pasar el tiempo. La puerta de Alcalá. Beca, ya me hartaste, ¿eh? Mírala, mírala. Carla Ramos, mi amor. Esperemos que sea muy pronto. Muy pronto. ¿Cómo se llama tu libro? Ah, mi libro se llama Paloma Macari de la realidad a la fantasía. De la realidad a la fantasía, mi amor. Un poquito de brillo. Para brillar esta noche. Para brillar, para brillar esta noche. Siento que va a ser una noche espectacular. A mí me ha hecho estuvo muy padre, pero hoy no. Ah, porque parece que tengo los ojos blancos. Pues mira, ya me los puse dorados. Me los acabo de poner dorados. ¿Viste? ¿Viste, che? ¿Viste? ¿Viste, che? Estamos hablando... Carito, eres bien puerca, carito. Eres una cochinota. Ah, el libro va a costar $19.99, mi amor. Ya me dijeron el precio. $19.99 y el digital va a costar $4.99. Pero ya el, 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 así en papel y todo, el precio y todo va a costar $19.99. Así es que también, por ahí vamos a estar vendiéndonos como, como vender galletas. Así como salimos a vender el pan, en un carrito se mueve a salir a vender el libro yo también. Ahí está. Es que cerrando los ojos se ve como si... Pero ya están dorados, mira. Yo se ven dorados. ¿Qué usas o cómo le haces cuando usas tops muy escotados? Oh, mi amor, ¿son secretos de travesti? ¿Son secretos de travesti? Perdóneme, pero no le puedo contestar. ¿Y como para qué quieres saberlo? Y ahora me pregunto yo, ¿como para qué es la curiosidad? Mi amor, los travestis tenemos miles de secretos. Miles de secretos. El mejor amigo de un travesti, te lo voy a decir, así es que echa tu mente a volar. El mejor amigo de un travesti es... Los pasadores. Aquí no tengo de los otros. Ay, te iba a mostrar el otro, pero aquí está uno. Ay, no, no es. Bueno, los pasadores. Los seguros de ropa. ¿Sí saben los seguros de ropa? No tengo uno, güey. Pero sí saben lo que... Aquí hay uno, mira. Muguroso, te encontré. Seguros de ropa. Pasadores. ¿Cómo se llama esto? Con la loca. Con la loca. Spray de pelo. Y tape. O cinta adhesiva, como le quieran llamar. Tape. ¿Sí saben el tape? Tape. Tape. Cinta adhesiva. Pero de la grande. Esos son los productos más importantes en una maleta de un travesti. Si no tienes eso, ya valiste pito. Es que no eres travesti. Esos son los elementos más importantes en una maleta de un travesti. La curiosidad mato del gato, ¿verdad? Y en pesos, ¿cuántos sería? Guadalupe, fíjate, mi amor, que no sé cómo se maneja allá, pero pues 20 dólares. Estamos hablando de que ahorita el dólar está a 20 pesos. ¿Qué serían? ¿400 pesos? ¿Más o menos? Como 400 pesos. Sí, 400 pesos. Está a 20 ahorita el dólar. Sería eso. Dice Sara Polanco. Hola, Paloma. Feliz domingo. Salud de la República Dominicana. Feliz sábado, mi amor. Para mí todavía es sábado. Párate, ¿a poco ya es domingo en República Dominicana? Pues, ¿qué hora es? ¿Ya estoy tarde o para la monga o qué? Ya son las 44, güey. Yo estoy tragando pito aquí nomás. Hable y hable como güey. Así me pasó ayer. Dice Kari López. ¿Te imaginaste algún día ser lo que eres ahora? ¿Travesti? ¿Travesti? ¿O cómo? Porque pues soy travesti, mi amor. Muy feliz, eso sí. Muy, pero muy feliz. Pero si te, si te refieres a que, a lo que, a lo que he logrado con mi trabajo y todo, no, mi amor. Nunca me lo imaginé. Yo no hasta puedo, les puedo decir algo. Todo lo que yo he hecho, bueno, la mayoría de las cosas que yo he hecho en mi vida hasta el día de hoy, han sido sin querer. Han sido porque realmente son para mí. Lo que está para ti, nadie te lo quita. Nadie. Como el, el estar en las redes sociales, el suerte con ustedes, el saludarles, el que se interesen en mi vida. Eso nunca lo pensé. Lo hice por, por hacerlo, porque no tenía nada que hacer. Porque me gusta hablar como perico. Me gusta compartir lo que yo hago. Me gusta conocer, este, situaciones diferentes a las mías. Me gusta conocer, este, historias. De otros lugares, de otras gentes. Me gusta conocer países nuevos, lugares nuevos. Y así siento que de repente me, me, me instruyen en ciertos temas que la verdad soy ignorante. No me da vergüenza decirlo. Porque todos somos ignorantes en algún tema. En algún tema, este, somos ignorantes. Ah, que estoy tomando. Mira, mira, mira que me preguntaron. Estoy tomando esto que se llama Ego. Ego, ¿qué se llama? Sí, Ego. De OVNI Live. Que es el que les contaba que, que resulta. Todavía no lo puedo probar, ni lo puedo decir que si es así. El que es, este, el que te ayuda para el hígado. El que te ayuda para, para el hígado. Ya ves que me encanta la peda. No sé dónde me dijeron, tómate uno. O tómate aunque sea la mitad. Antes de que vayas a trabajar. Y vas a ver la diferencia. Hoy es la primera vez que lo estoy tomando así. Ayer también me lo tomé, pero me lo tomé después de que comí. Ahora esta es la primera vez que me lo estoy tomando. Este. Así, a esta hora. Que vamos a ver qué resultado tiene. Como el chavo fue sin querer, queriendo. Ándale exactamente amor. La mayoría de mis, puedo decir que de mis triunfos, de mis cosas que yo he hecho en la vida. Fue así de. Ya, lo voy a hacer. Lo quiero hacer. Y nunca pensé, este. Pues estar. Porque realmente cuando yo empecé con esto. Cuando yo empecé tan solo a maquillarme. Y a vestirme de mujeres. Yo le daba 10 años de vida. Yo dije a los 10 años. Yo ya me vi haciendo otra cosa. Ya me vi, no sé, criando perritos. Casada. Con tres hijos. Y pues ya me tengo que quitar de este relajo, ¿verdad? Mi amor, ya van 20 años. Y yo estoy. Como que empecé ayer. Es muy bueno. En ayunas antes de dormir. Y pues mírame aquí. Después de 20 años. Ya casi 21 años. Y yo sigo con esto. Yo sigo, yo sigo. Como la Paulina. Y yo sigo aquí. Esperándote. Y muchas cosas que he conseguido en la vida. Que. Que son una bendición, la verdad. O en Argentina son las 2.50 de la mañana. Acá van a ser las 12 de la noche. Las 11. ¿11 o 12? 11, 11. 11 de la noche. 11 de la noche. Son las 10.49. Y yo sigo aquí. Y yo sigo aquí. Esperándote. Vamos a ver por esta brocha. ¿Crees que tu biografía pueda ser inspiración para que otros suelten amarras? Lorena, yo puedo creer muchas cosas, mi amor. Pero no está en lo que yo crea. Está en lo que el lector vaya a creer. Yo te puedo decir, yo te puedo decir, no, pues es mi vida nada más y ya está, le estoy contando mi vida. O puedo decirle, sí, creo que sí les puede ayudar. Para que su proceso sea un poquito más ligero que lo que yo pasé. Pero no está en lo que yo crea. Está en lo que el lector se identifique conmigo. Y si les puede ayudar, no les puede ayudar, no sé. Hay mucha gente que va a decir que sí, hay mucha gente que va a decir que no. Porque, mi amor, eso es como todo. Eso es como todo. A la gente sí le va a parecer, a la gente que no le va a parecer. Pero yo ya estoy con dos costales. Uno para llevar, uno para dar, mejor dicho, y uno para recibir. Así es que vamos a ver qué es lo que la gente dice. Como dice, ¿qué dice? Producto, origen, tapatío, ¿de verdad? Como decía, como decía don Francisco, ¿qué dice el público? Pues esperamos que les guste, esperamos que les agrade. Aquí en Dinamarca son las 8, 10 de la mañana. ¡Oh, wow! En Dinamarca. Vamos a ver. Esperándote Ahí está Hola, gracias por lo que haces Sabes, aprendo de ti Mucho Dios te bendiga Hablaste, Castillo Gracia, mi amor ¿Has escuchado la canción de Coincidir de Guadalupe Pineda? No No, mi amor No la he escuchado Coincidir de Guadalupe Pineda No No la recuerdo Michelle Cordoba Saluditos, mi amor Saludos, saludos Déjame pegar la gran pestañota Volteo el espejo No te lo Harajar Oh, shit. Esta pestaña estadera. Mírame y no me toques. ¿Qué dice? Vamos con las reacciones. Claro, mi amor, reacciona en el video, por favor. Hola, nos explicas para qué es buena tu bebida y dónde la consigues. Mucha información, mija. No, a mí una señora, una chica hermosa que me sigue, me estaba dice y dice, dice y dice que es muy buena para cuidar el hígado. Y finalmente, tomé acción y la fui y la compré y es para eso. Y la compras, la puedes comprar por internet, la puedes comprar en tiendas así. Este, ¿cómo se dice? En tiendas, pues sí en tiendas, o por internet. Pero tienes que tener una afiliación. Tienes que como suscribirte a la tienda para que puedas comprar. No te venden nada más así por venderte, así como que llegues y digas, dame uno de esos o dame dos. No, tienes que tener una suscripción o una afiliación. Y para eso una persona te tiene que afiliar. A mí me afilió ella y este, y ya. Y sé que esta puedes también ganar dinero y todo si lo vendes tú por tu cuenta. Aquí en Las Vegas, la tienda está para allá, por uno de Las Vegas. Está por uno de Las Vegas la tienda. Y la verdad tiene un sabor rico. Tiene un sabor súper rico. Betty Gallego, mi amor, besito hasta Argentina. Carito. Lluvia de corazones, gracias, carito. Lluvia de hearts. De hearts, hearts, hearts. No mames, esta persona está bien perra. Mira. Parezco vaca enamorada. Está súper todo cabrón. Me, I love it. Me, I love it. Hola, bendiciones. Yo aquí, trasnochado en Colombia. Son las 12.55 de la madrugada. María Gómez. Para mí, esa hora es como que apenas voy a empezar mi día. Siempre el delineador encima de la pestaña y una vez pegada para que te mate todo el pegamento. Y se vea más natural cuando cierras el ojo. Porque muchas veces cierras el ojo y se te ve donde está el, donde pegaste la pestaña. Así es que recomendadísimo ponerse delineador ya una vez que la pestaña está pegada, chicas. Y chicos. Pero sí está muy rica. Y no está tan cara, eh. La verdad. No se me hizo tan cara. Yo compré un 24. ¿En cuánto me salió? ¿En 18 dólares? Algo así. Y entre más puntos. Me explicaron ahí que entre más puntos tienes, más te dan las especiales. Yo compré, por ejemplo, con un 20% de descuento. Pero si sigo comprando y todo, si llego a ciertos puntos, ya me lo dan más barato. Ya me dan un 25% de descuento, después un 30, después un 35. Y puedo llegar a adquirir hasta un 40% de descuento. Está súper chingón. Vamos a probarlo por un ratito. Hola, ¿qué color tienes de sombra? Saludos desde Villahermosa. Mi amor, el color. ¿Cómo se llama este color? Este color se llama Batch Life. Y este, la paleta de Morphe. Es este. Como un color ladrillo, más o menos. Es de esta paleta de Morphe, que está espectacular en esta paleta. Velo. ¿Viste? Está muy padre. ¿Dónde trabajas, palomita hermosa? Trabajo en Pirañas Nightclub. Trabajo en Pirañas Nightclub todos los viernes, sábados, domingos y martes. Nereida, mi amor, ¿cómo estás? Nereida, chiquita, bonita. Adasha, gracias, mi amor, besotes. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Qué te apures, marica? Tienes 15 minutos para lo que sigue. No sé qué voy a hacer para olvidarte. Nereida, por eso, porque tú me dices sexy, quieres que vayan sexy, ¿verdad? Uy, no, Nereida. Me andas queriendo con, este, ¿cómo se dice? Comprometer con los mayates. Tú quieres que vaya casi desnuda tu fiesta. Si está haciendo frío, me voy a poner por hasta un abrigo en Nereida, ¿eh? Te lo estoy avisando, soy bien pinche friolenta yo. Soy súper friolenta. Así es que si ruega que no esté frío, ¿por qué? Voy a salir hasta con vestido de cuello de tortuga, güey. En estilo así, monjita. No sé por qué yo soy bien pinche friolento. Rosa, mi amor, saluditos, Rosa. Vamos a ponernos. Tengo rato de no usar el bronze. El bronze, bronze, bronze. A ver, vamos a usar el bronze. El bronze. Verónica Jiménez, mi amor, saludos. Hasta huascar. Verónica, vete a la feria, mi amor. ¿Qué andas viendo? Esta marica. Vete a la feria, chiquita. Tan hermoso. Aguascalientes. Ahorita el puterío está a todo lo que da. El puterío está, mi amor, ahorita en Aguascalientes. Delicioso. Delicioso y sabroso. Espectacular. Ay, Aguascalientes. Michelle, saludo hasta Nicaragua. Martín Trujillo, mi amor, saludotes. María, sí. ¿Lo has probado este producto? A mí fue lo que me dijeron que es para el hígado. Yo dije, pues, tiene buen sabor, sabe rico. La verdad, está mejor que una coca. Así es que. Y si me va a ser algún beneficio, que mucho mejor todavía. Así es que si pueden, considerlo, chicos. La verdad, yo no me quiero meter en ese pedo. Porque no. No tengo el tiempo como para eso. Yo nada más le digo lo que estoy tomando. Que me agradó mucho. Pero hasta ahí. Porque no. No quiero comprometerme a. A decir, lo pueden conseguir aquí. Lo pueden conseguir allá. La gente lo conoce. Si no, búsquenlo por internet. Así. Pero es que no tengo el tiempo como para dedicarme a esto. Porque lo puedes vender por tu cuenta. Lo puedes vender por tu cuenta. Y puedes ganar dinero. Eso sí lo sé. Pero la verdad, yo con esto de las redes sociales, sí. El trabajo que tengo, me absorbe mucho, mucho tiempo. Y no. No tengo el tiempo para hacerlo. Pero sé que es muy buen negocio también. Sé que es muy buen negocio. Yo quise ponerle pestañas y casi. Practica, bebé. Practica, carito. Practica, mi amor. Recuerda que nada, nada a la primera lo vas a poder hacer. Ni aquello. Yo tengo dos hijos que están malos del hígado. Y me interesa. Oh, María. Ay, sí, mi amor. Sí, búscalo. La verdad, búscalo. Más de una persona ha de venderlo y todo. Y lo puedes conseguir. Y la verdad, no te vas a arrepentir. Yo te digo, es el segundo día que lo estoy tomando. Y pues yo siento que hasta que yo no vaya, por ejemplo, con un doctor y todo. Para hacerme mi chequeo. Que ya casi viene mi chequeo. Que me hago yo este anual. Voy a ver si realmente estoy este bien. Si me está ayudando o no me está ayudando. Porque yo soy de pruebas. Yo soy de pruébamelo. Y vamos a ver. Podemos llegar lejos. Si no me lo pruebas, no llegamos a ninguna parte. Y a mí me lo súper recomendaron. No sé si van a vender. Estefanía, mi amor. Reviviste, cabrita. Reviviste. Me da un gusto, güey. No manches. Y ayer, ayer precisamente estaba pensando, Estefanía. Dije yo, bueno, y esta, y esta mujer, ¿qué piensa? Que ya no me habla ni nada. Y hoy acabo de, bueno. Bueno, el otro día, este, hace ya un mes que volví a hacer mi inscripción de lo de. ¿Te acuerdas lo que pasó con lo del, con lo del, este, con lo del coraje, no? Pues ya hice, este, ah. Ya hice de nuevo la suscripción el mes pasado. Y ya, me va a volver a llegar. Mi rubor es mate. Alguien me preguntó, si es mate, mi amor, sí. Sí son mate mis rubores. Pues mira, tengo que volver a hacer otro encargo de Nuskin. Porque mira, ya se me está acabando. Son por tus enveladas. Mónica y Isabel, no, mi amor, no, no es por eso. Toda la vida, toda la vida he sido friolento. Toda la vida. No, pues guau, Estefanía. Se llama Ego. Ego, ego. No, pero yo toda la vida he sido friolento, corazón, de verdad. No quiero, este, que pienses que, que te estoy así como peleando o algo. Pero toda la vida, toda la vida yo he sido friolento. Desde, uh, desde que era una little girl. Desde que era una little girl, yo he sido friolento. Y mira que estoy de un, este, de un ranchito. De, ah, de Michoacán. Y, y ahí puro calor. Y aún así, yo tenía frío. Me da mucho frío. Diana Lima. Saludos. Sepe Esteban, saludotes. Estoy muy bien, gracias a Dios. Espero que tú estés muy bien. Yo estoy muy bien, mi amor. El spray, son dos spray, mi amor. Ese es el de Nuskin, que se llama Napka. Espectacular, te ayuda para el pelo, para, para la piel, para todo. No es, no es para, precisamente para el maquillaje. Pero yo lo utilizo para el maquillaje. Y la verdad, que me encanta, me fascina. Lo amo. Amo yo este producto. Lo cargo en mis tres bolsas. En mi bolsa de día. En mi bolsa de la noche, que voy al bar. Y lo tengo aquí. Y solamente cuesta que 13 dólares. Sí, Estefania, porque ahorita con los horarios, ¿cómo estamos? Estamos a muchos desniveles de horarios. Ale Díaz. Ay, ojalá y es, ojalá ya mañana esté. Ojalá, ojalá. Ojalá y mañana ya, ya aparezcan Amazon. ¿Cómo se? Ojalá, ojalá. Será tu tiroides Estela no Ni empieces Que yo no tengo eso Ni empieces A mi me empiezan a poner enfermedades Que yo no tengo Que yo no conozco Que no se ni que existen Simple y sencillamente Soy friolento Como la gente Es que hay mucha gente que sudan Eso es todo Yo no empiezo a enfermarme de nada Así es que no me empiecen A poner enfermedades A ver, vamos a ponernos Este de Valencia Oyes Oh, Yesca, Marihuana y Mota Yesca, Yesca, Yesca Mira, este es de Valencia Valencia Cosmetics Con tal nombre Espectacular Gerardo Gutiérrez Saluditos, mi amor Ciudad de México Es que si luego Es que si luego Empiezan a poner enfermedades Es que no, chicos No, no se puede Esta es la tienda de Paloma Ahí está mi tienda Estefanía es rápida, güey Es rápida y furiosa 11 a 11 Persínense ¿Me hago el pelo con ustedes? ¿Me dejen que me peine con ustedes? Bueno, me medio peino ¿Sí? ¿Me peino? ¿Sí? Bueno, me hago el chongo ¿De repente me ha perdido tanto esto? Mar, sí Yo siempre subí a Let's See ¿Qué dice? ¿Cuál tiroides? No la fría Y los calores Si hay yo Porque Pues yo tengo Yo lo único que sé De la tiroides La verdad No me gusta hablar de enfermedades Pero ya hablando de esto Lo único que yo sé de la tiroides Es que te hace que engordes O que enflaques, ¿verdad? Que te tiene así como que bien jodido El metabolismo Y la verdad Yo no, no, no Yo lo más que subo son 5 libras Ay Ay, ridículo Que me eché spray ahorita No, yo la verdad No, bendito Dios No No sufro de esas enfermedades Chicos Y no No, no puede ser eso No No Si es eso de la tiroides De verdad Ajá Roy, saluditos Mi amor Saluditos Descansa Que tengas Muy bonita noche En casa de tu hermana Estás quedando hermosa Gracias Nelida Es un privilegio Nereida Ya falta menos Güey Ya falta menos Ya falta menos Para irnos a Macalentejas Nereida de mujer Nereida de mujer Güey Vamos a poner una pedota Que ya Ya me estoy viendo Es más Ya hasta me siento cruda De ese día Ya hasta cruda Me siento de ese día Güey Te lo juro Ya me siento cruda No sé por qué Pero ya hasta estoy cruda Así como que digo ¿A poco ya pasó? Pero como la rana Se me pasa Cuando me veo Que estoy en Las Vegas Pero ya Saludos De Nova Chihuahua Florestela Saluditos Mi amor Clau Mendoza De Tijuana Aquí me está fallando Ahí está Es un privilegio Ya estamos Ya estamos Ya estamos Ya estamos Ya estamos Peinadas Para atrás ¿Sí carito? María Hurtado Besitos Mi amor ¿Qué me pongo? ¿Qué? Enrique 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 Rubicielo Mi amor Sí voy a trabajar En este En McAllen Pero bueno De hecho No es en McAllen Es en un pueblito No sé cómo se llama El pueblito La verdad Sé que está cerquita De ahí De McAllen Como a 20 minutos Algo así me dicen Pero es una fiesta Privada Corazón Es una fiesta Privada Este pues No es un bar Ni nada de eso Es una fiesta Privada Donde me están Llevando Que vamos a estar Ahí Echando desmadre Tomando la copa Y todo Pero no es un bar No es un bar Todavía No 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 Ale Díaz Gracias Mi amor Besotes Estef Igual Yo dije Esta güey Me tiene bien Pinche Abandonada Aquí a la Mionga Uy No Dije Me altera La Estefanía Yo no me mando Ni un mensaje Ni una Puto ¿Cómo estás? Nada Dije No Esto no es de Dios Dije yo Ay Ya se me acabó La base Esa negra Tengo que ir a comprar más Es un privilegio El privilegio De Amars De Amars Escondida Elizabeth ¿Qué canción? Esa la de Ajá La de Ajá Anoche la hice No Bueno Ajá La puse para el brinche En el bar Sí Sí Correcto Eso es lo correcto Sí Estás en lo pinche Correcto Mi amor Claro que sí Claro que yesca Claro que calzones De abuelita No estamos Son las 8 y 17 de la mañana Qué horror Estarás en Vega El 7 y el 8 de mayo No mi amor No voy a estar Son los días que me voy Para Macalén 7 y 8 Sí 7 y 8 Me voy sábado Domingo Y regreso hasta el lunes Corazón Sí Mira cómo es la vida No No voy a estar Mi corazón de melón Primeramente Dios Tengo vida Salud Y todo está a la perfección Voy a estar viajando Para Macalén Ese día Esos días Solo voy a trabajar El viernes Que el viernes es Bueno El viernes no sé No sé si es 6 o 7 El viernes Pero sí ¿Qué es que está llegando A trabajar gris? Hoy no Qué rico El trabajo El trabajo es un chingo Wey Ok Ya estamos Ya nada me falta El pelito Que compré Este pelo Y no sé Cómo me lo voy a poner Wey Compré este chongo Quiero ponerme un chongo Así como que muy a la diferente Pero no sé No sé No sé Cómo se vaya a ver Lo intentamos A ver Cómo se va a ver Es que no sé Tengo cosa No sé Si ponérmelo para atrás Ponérmelo para enfrente Si me lo pongo Para enfrente Se va a caer No sé Quiero como algo así ¿Tú sabes? ¿Sí sabes? Quiero como algo así Bien Bien locochón Algo así bien Así muy a la no sé ¿Sí? A ver Vamos a ponerlo así ¿Volta? Acá está Ahí está Mira Ahí está Viendo a pasar el tiempo La puerta de Alcalá Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Quién tiene la razón Saludos Este la dice Cristina Cristina No sale No sale un poquito De De volumen Siento que se me va a mover Todo este pelo Pero sabes que Todo tiene solución En la vida Chicos Voy a ocupar Muchos pasadores Y como no estoy Para eso Ahorita vamos A este A ¿Cómo se dice? Vamos a improvisar ¿Y qué es mejor improvisar? Con las mallitas de mujer Con las mallitas de mujer Chicos Con esas Improvisamos Es que nunca me he puesto Un pelo así Pero No quiero parecer Güey tampoco Espérate Espérate Porque si no Este pelo Está muy rebelde Y se va a andar Moviendo por Toda la cabeza Y está loco Él no nació ahí Así que Como no nació ahí Como no nació ahí Vamos a hacer algo Para que se quede Donde yo quiero Que él se quede ¿Sí saben cómo? Súper prácticos Estas mallitas Súper Súper prácticas Chicos Si por ahí Tienen la oportunidad De comprarlas Y usarlas Úsenlas 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 Nos aseguramos Que no se cae Ahí está Eso es lo que yo quería Eso es lo que yo quería Eso es lo que yo quería ¿Sí? ¿Nos entendemos? Porque yo me conozco Yo me conozco Yo sé qué rollo Con el pollo Yo me conozco Y sé que eso Iba a andar Un desmadre Clara Eres una grosera Clara Ok Ok Lo voy a dejar Chicos Ya son las Oye que son Ya casi la media Los tengo que dejar Porque Tengo que cambiar Y todo ese rollo Lo bueno es que ya avance Con el pelo Ruby Dice Se ve mejor Sin la malla No mi amor A mí me gusta más Con la malla Y aparte Yo me conozco Yo me conozco Chiquita Y este pelo Que me anda en la cara Me caga Y va a andar así Del lado y todo Cuando anda besando Un chacal y todo El pelo se va a interponer Así mejor me parezco Como a Selena Si Voy como en Selena Hoy Selena bebe Ok chicos Gracias 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 por sus comentarios Pero ya ves Al final Pues tú haces lo que tú quieres Y ni pedo Así es que les mando Miles de besos Miles de bendiciones Gracias por estar aquí De verdad De verdad que se los agradezco Miles de bendiciones Nos vemos más tarde Quizás para cuando esté cambiada Seguir platicando Y hacer la maleta Sale Besitos Ay Dios mío Bueno Se lo lavan Cochinotes